Tambores Planaconesa ha cambiado de ubicación, una tienda preciosa donde encontrarás tambores y bombos de todos los tamaños y diseños, palillos, mazas, fundas, ahora también todo lo necesario para tu cofradía y recuerdos. Gracias Yolanda por tu recomendación, el Bajo Aragón, tierra de tambores. Hoy nos encontramos en el corazón del Matarraña, en Beceite. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Junto al río Matarraña de hecho nos encontramos que baja así de hermoso después de este temporal de nieve que ha afectado a prácticamente todo el Bajo Aragón histórico como ya anunciamos además aquí en la comarca. Estamos pues a las puertas también de otra entrada fría para este próximo fin de semana pero que ni mucho menos será tan importante como lo fue esta pasada que dejó nevadas de importancia por otra parte habituales para la época en la que estamos. En la parte alta del Matarraña, del Bajo Aragón, del Maestralgo y de las cuencas mineras. No así la nevada de Alcañiz que sí que podíamos calificar como de algo intensa o de muy intensa para como acostumbra hacerlo en la capital del Bajo Aragón. Volvemos a este próximo fin de semana. Variabilidad, bajan mañana las temperaturas, hoy disfrutamos, aunque vamos con abrigo, disfrutamos de una jornada muy agradable pero mañana bajan las temperaturas. Nos cruza otro frente frío procedente del Cantábrico que dejará precipitaciones débiles de nieve por encima de unos mil metros de altitud y el domingo siguen bajando las temperaturas. Parece que seguiría ese cierzo del noroeste y que el lunes podríamos tener otra nueva nevada a las puertas del Bajo Aragón histórico pero eso ya se lo iremos contando. Y para finalizar un refrán que dice que no te fíes de marzo, que es traidor, un día frío y otro calor. Que pasen un feliz fin de semana. Todo lo que necesitas para esta Semana Santa lo tienes en Tambores Planaconesa. Recuerda, en su nueva ubicación.